A un río le llamaban Carlos. Tamaso Alonso. Charles River, Cambridge, Massachusetts. Yo me senté en la orilla. Quería preguntarte, preguntarme tu secreto, convencerme de que los ríos resbalan hacia un anhelo y viven, y que cada uno nace y muere distinto, lo mismo que a ti te llaman Carlos. Quería preguntarte, mi alma quería preguntarte por qué anhelas, hacia qué resbalas, para qué vives. Dímelo, río, y dime, di, por qué te llaman Carlos. Ah, loco, yo, loco, quería saber qué eras, quién eras, género, especie, y qué eran, qué significaban fluir, fluido, fluente. ¿Qué instante era tu instante? ¿Cuál de tus mil reflejos, tu reflejo absoluto? Yo quería indagar el último recinto de tu vida, tu unicidad, esa alma de agua única, por la que te conocen por Carlos. Carlos es una tristeza muy mansa y gris que fluye entre edificios nobles, a Minerva sagrados, y entre hangares que anuncios y consignas coronan. Y el río fluye y fluye, indiferente. A veces, suburbana, verde, una sonrisilla de hierba se distiende, pegada a la ribera. Yo me he sentado allí, sobre la hierba quemada del invierno, para pensar por qué los ríos siempre anhela un futuro, como tú, lento y gris. Y para preguntarte por qué te llaman Carlos. Y tú fluías, fluías, sin cesar, indiferente, y no escuchabas a tu amante extático, que te miraba preguntándote, como miramos a nuestra primera enamorada para saber si le fluye un alma por los ojos, y si en su cima el mundo será todo luz blanca, o si acaso su sonreír es sólo eso, una boca amarga que besa. Así te preguntaba, como le preguntamos a Dios en la sombra de los quince años, entre fiebres oscuras y los días, qué verano, tan lentos. Yo quería que me revelaras el secreto de la vida y de tu vida, y por qué te llamaban Carlos. Yo no sé por qué me he puesto tan triste, contemplando el fluir de este río. Un río es agua, lágrimas, mas no sé quién las llora. El río Carlos es una tristeza gris, mas no sé quién la llora. Pero sé que la tristeza es gris, y fluye. Porque sólo fluye en el mundo la tristeza. Todo lo que fluye es lágrimas. Todo lo que fluye es tristeza, y no sabemos de dónde viene la tristeza. Como yo no sé quién te llora, río Carlos, como yo no sé por qué eres una tristeza, ni por qué te llaman Carlos. Era bien de mañana cuando yo me he sentado a contemplar el misterio fluyente de este río, y he pasado muchas horas preguntándome, preguntándote, preguntando a este río, gris lo mismo que un dios, preguntándome, como se le pregunta a un dios triste, ¿qué buscas los ríos? ¿Qué es un río? Dime, dime qué eres, qué buscas, río, y por qué te llaman Carlos. Y ahora me fluye dentro una tristeza, un río de tristeza gris, con lentos puentes grises, como estructuras funerales grises. Tengo frío en el alma y en los pies, y el sol se pone. Ha debido pasar mucho tiempo. Ha debido pasar el tiempo lento, lento, minuto, siglos, eras. Ha debido pasar toda la pena del mundo, como un tiempo lentísimo. Han debido pasar todas las lágrimas del mundo, como un río indiferente. Ha debido pasar mucho tiempo, amigos míos, mucho tiempo, desde que yo me senté aquí en la orilla, a orillas de esta tristeza, de este río al que llamaban Damaso, digo, Carlos.